El Museo de Almería ha acogido la presentación de las Jornadas Internacionales para la Defensa de la Oscuridad Natural de la Noche y la reunión anual del proyecto europeo Stars for Gold, un grupo multidisciplinar de profesionales cuya finalidad es fomentar iniciativas para concienciar a la ciudadanía sobre la problemática de la luz artificial en materia de salud, medioambiente, la visibilidad del cielo y el derroche energético, sin dejar de lado la seguridad en horas nocturnas. Esta idea ha sido promovida por la Asociación del Observatorio de Calaralto. Asimismo, el acto estuvo protagonizado por la delegada del Gobierno, Gracia Fernández, la concejala de fomento del Ayuntamiento de Almería, Ana Martínez la Bella, el diputado provincial de Cultura, Antonio Jesús Rodríguez, el director del Centro de Sostenibilidad de la Universidad de Almería, Javier Lozano, astrónomo residente del Observatorio de Calaralto, David Galaví y el secretario de la Asociación, Javier Barbero, con el fin de apoyar la iniciativa sobre la importancia de la contaminación del cielo. Defender la oscuridad natural de la noche es preservar el cielo estrellado, el espectáculo de formas y luces que nos ofrece la bóveda. La pérdida del paisaje nocturno nos impide ver astros del cielo, pero el problema va más allá, afectando a la salud de las personas y al medioambiente, además de fomentar el turismo astronómico. Incidió durante su intervención Gracia Fernández. Galaví explicó que desde mediados del siglo XX hay que preocuparse por el nivel de contaminación lumínica y en este sentido el Observatorio de Calaralto es un lugar muy oscuro, pero a su vez ven la contaminación lumínica como amenaza de futuro y se debe controlar. Las jornadas cuentan con casi un centenar de visitantes y ponentes llegados de toda Europa, autonómico y local, todos especialistas en contaminación lumínica, medioambiente e ingeniería sostenible, entre otras.